Y viendo mi felicidad Me alejo de la petición de tu olvido Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero solo es que te olvides No sé Estas ataques de tus besos llevo en todo mi cuerpo Estas todo sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, me queda solo tu olvido Me voy Con otro amor el corazón Me marcho Seguro de que te olvido No estoy Estas ataques de tus besos llevo en todo mi cuerpo Estas todo sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy Me voy pero te llevo dentro de mí Estas todo sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy Me voy ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Gracias por ver el tiempo! Gracias.